Protestando en caravana a tanto los efectivos como su familia, diciendo necesitamos que nos actualicen los sueldos, que nos contengan más, estamos peleando frente al virus y la gente que no está cumpliendo con el protocolo. Bueno, ¿qué está pasando en Morón? Martín González, contanos. Bueno Lore, como vos contás, una combinación muy compleja de factores, del salarial, el estado de los patrulleros, el estado de los recursos que tiene la policía para trabajar, y evidentemente esta conferencia de prensa que dio el ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, durante el día de hoy junto al jefe del gabinete de la provincia, no alcanzó para atemperar los ánimos, para frenar esta protesta que ayer explotó y que hoy tiene en su segundo día con muchos puntos como el que ustedes están viendo. Nosotros estamos en Morón, aquí los patrulleros hacen sonar sus sirenas frente a la plaza, son muchos los policías en la ciudad que están protestando en este lugar, a los que hay que sumar el ore a policías que ya se han retirado de la fuerza, sus familiares también, y que siguen reclamando justamente por lo mismo que reclamaban ayer, por sus condiciones de trabajo, por los elementos de trabajo que tienen y también por los salarios. ¿Vos sabés qué? A mí me tocó cubrir la conferencia de prensa de Berni esta mañana, se habló de cómo eran los atrasos salariales que fueron reconocidos por el propio ministro y también por el jefe de gabinete, y en algún momento se habló de que la pérdida salarial durante los últimos cuatro años había alcanzado el 30%, y esto terminó transformándose en la cifra de la que hablan todos. Todos terminaron por entender que el aumento del que todavía no se fijó el número podría rondar el 30%, y ya te digo que el planteo es 30% no alcanza. Con 30% no tenemos para poder solucionar ni siquiera una parte de lo que estamos reclamando, así que es un planteo bastante particular, ¿no?, porque no se ha hablado todavía de un número y los efectivos de la policía que están protestando en la calle están rechazando un número sobre el que todavía no se habló, porque en realidad lo que ha dicho Berni es el anuncio será el viernes, el viernes le diremos de cuánto va a ser el aumento y va a haber que esperar. Bueno, aquí no quieren esperar, aquí digo en todos los lugares donde se está llevando adelante la protesta porque no solamente en Morón, en Florencio Varela, en Quilmes, en Ituzangó, en Olivos se están llevando adelante protestas similares pidiendo que la cifra llegue hoy y poder saber cómo sería este aumento en el salario y también esta mejora en las condiciones que planteó el ministro Berni durante la conferencia de esta mañana.